Este lunes se desató el diablo en la ciudad con varios hechos violentos, lesionados de arma de fuego que activó la movilización de las fuerzas policíacas, mismas que lograron la captura de varios peligrosos sujetos. Durante la tarde, dos sujetos rociaron de gasolina una vivienda particular para posteriormente prenderle fuego en la calle 6 con diagonal 85 de la colonia Gidal. Inmediatamente después, le soltaron tres balazos. Los hechos se dieron alrededor de las 6 y media de la tarde. La tarde-noche de este lunes, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal Preventiva, bomberos y agentes de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, dos particulares se perseguían a balazos sobre la avenida 115 hasta que al llegar al cruce con la avenida 28 de julio, tuvieron un percance vial, dejando como saldo una persona lesionada por arma de fuego. Aunque intentaron refugiarse en el fraccionamiento Los Olivos, la pronta intervención de los elementos policíacos logró la captura de dos de los presuntos delincuentes. En otro hecho, un pistolero fue detenido por la Policía Municipal Preventiva, mismos que le aseguraron dos armas de fuego. Luego de lesionar a un individuo de un disparo en una extremidad inferior, en las inmediaciones de las avenidas México con Brasil, en el fraccionamiento Villa Riviera, el presunto delincuente intentó esconderse en un predio baldío. Sin embargo, nuevamente a la pronta intervención de las fuerzas policíacas lograron detener al delincuente, además de asegurarle las armas de fuego. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Edgar Olivares.